Aquí tienes que usar una regla, que yo no sé si te la he puesto. ¿Es que vale el truco de ayer o no? No, no, no. ¿Quita lo que más vale? Sí vale, pero yo tengo otro truco menos. La regla es esta. Mírame. Límite, cuando X tiene infinito, de a por i elevado a m, más lo que sea. Solo hay que tener en cuenta los que tienen el mayor exponente. Yo te dije, si m era mayor que n, tiende a más o menos infinito. Y ya veremos dónde sale. Si m era igual que n, si los dos tenían el mismo por este, era a partido b. Y si m era menor que n, tendría a cero. Entonces este es el truco. Mira, aquí hay un 2 y aquí hay un 1. Ponción de infinito. ¿Vale? Ahora, es más infinito o menos infinito. Tú miras las soluciones. A ver en las dos. ¡Qué putada! A ver, espérate. Es menos infinito. ¿Por qué tú lo digas? Porque yo me olvido de los exponentes y me quedo con la división de los máximos exponentes. Tienes que tener cuidado así por el menor infinito. Yo lo que haría sería sustituir un número grande. ¿Vale? Pondría aquí. Menos 100 al cuadrado partido 100. Efectivamente da negativo. O sea, el menor infinito. A los que pongan, a los que pongan. Bueno. Pero no otro. No otro. No otro. ¡Oy! No otro. No otro. No otro.